¡Suscríbete al canal! Y es como India, India está tomando sus medidas para que la gente se quede en casa. Veamos el video. ¡Barazos para todos y ahora sí, vámonos a la casilla número 5! Que esta semana la tienen más o menos que Bad Bunny, Njango Flow, Joel y Randy con su canción Zafaera. ¡Barazos para todos y ahora sí, vámonos a la casilla número 4! Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero perrearte y fumarme un blanco. Ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero perrearte y perrearte. Y a la casilla número 4 está ni más ni menos que Canales, Mañana es un Sol. Me equivocaron, si ahora creen que valgo menos. En estos tiempos me debieran de buscar. Por los caminos que crucé, quité las piedras. Casilla número 3. Carl G y Nicki Minaj, la bruja. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando no comienza a llamar. Pero en la de Wembozor, será porque conozco. Casilla número 2. Calibre 50 con Solo Tú. Solo tú me haces sentir lo que realmente es amor. Solo tú llegas a esos lugares que nadie jamás llegó. Solo tú me haces sentir primaveras cuadras. Y ahora sí, ya estamos en la casilla de Rey de Reyes. La casilla número 1. Que esta semana la tienen más ni menos que el fantasma. Con su canción Palabra de Hombre. Aquí nadie va a llorar. Tengo prohibido recordarla una vez más. No le importa mi cariño. Y si quiere... Ahí está ya las 5 más escuchadas. Nos vemos la próxima semana.